¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Vamos a compartir la agenda de espectáculos Santa Fecina. Te vas a enterar de las mejores opciones que tenés este fin de semana en Santa Fe, con música, teatro, danza, de todo en nuestra ciudad. Presta atención. La obra infantil Cuentos Maravillosos vuelve a presentarse en nuestra ciudad. Las citas serán la Sala Cultural Luz y Fuerza para este sábado a las 18 horas. Se trata de un show para toda la familia que presenta las hermosas historias de los famosos personajes de Moana, Toy Story, Rapunzel y Coco. Mariana Preto presenta su álbum debut llamado Siempre Florece. El evento será este domingo a partir de las 20 horas en el Centro Cultural Provincial. La pianista Santa Fecina dará a conocer las canciones de autoría propia que compone su nuevo disco de estudio, acompañada por destacados músicos de la región. La banda Santa Fecina se presenta junto al músico y compositor Paulo Ceavarini en este recital que tendrá lugar el sábado a las 21 horas en La Moreno. Este show será una noche imperdible a puro rock repleta de grandes artistas. Por un lado, un grupo con sonido de calidad y gran virtud escénica, acompañados en este caso por el músico, compositor, intérprete y cantante Ceavarini.